Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Me graba la cumbia Wepa, 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 wepa Debo aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Por no estar contigo Con, 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 con Con tu mi corazón Por no haberte querido Te siento ofendido Y ya llevas camino Al verte entrar con flores A verte entrar con flores A hacerme pongo a llorar 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 ¡Gracias! Ya, ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad De ser y del fin podrás sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en elante Eh, 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 felicidad Es lo que siento Eh, 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 felicidad No me verán llorar Eh, 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 felicidad A la que siento hoy, felicidad, con flores en el altar Pe, 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 felicidad Me pongo, rito y sabor Y para eso no vamos, hasta que me da el verano Y para eso no vamos, hasta que me doy Música Y la gente de Ramones, también lo goza Música Y quien lo goza, también lo goza, rico Música Música Y hasta Monte Morelos, se va esa cumbia Música 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 Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos yo estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi polesterola entre cientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Música ¿Quieres que te guise un chincharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo poquito mi amorcito? No, muy sabroso el chincharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Hoy te me ponen tus moños muy gorditos No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol ¡Cinquita! Con mi colesterol en trescientos El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chincharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chincharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Hoy te me ponen tus moños muy gorditos No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Y es que me sube el colesterol Mi amorcito Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Con mamacita Me sube el colesterol Que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me sube el colesterol Ahorita nos vamos pa' el Guaraburguer compadre Me sube el colesterol O como ves unos tacos del paqui compadre Me sube el colesterol Con toda la raza y los de parranda compadre Me sube el colesterol Pues vámonos que se hace tarde compadre Me sube el colesterol Baila de Xochitl Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Y todos los yaquecita Y todos los yaques dicen Pues que te trae sombrillori Y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Y todo el mundo es un cuerpo hermoso Que parece sirenita Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan fe, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan fe, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Por no poderla, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierde Caminando por las calles No se ríen de mi Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda, y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles No se ríen de mi Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loco Loquito por ella Uy, 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 uy Yo me fui en Paracón Con mi suera y mi suero También llevé a mi nena Hacer una excursión Había una tribu dignas Que comía carno humano Pero nos atraparon Escuchen lo que pasó Y suera que era gorda La agarraron primero Le quitaron la ropa Y suera se la comieron Es que así que mocorongo Que nada más cómelo Te digo a mi suero Usted me lo como yo Lo tomo de la mano Y si lo llevo Y es que me fuera algo Blanco, pero así se lo comió Te comeré mi suero Te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Te comeré mi suero Te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Y por mí ¡Dragastela! ¡Yepa! ¡Completita! El que me puma blanca La nave mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el mondongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca En un caso de grande Le echo muchas verduras El caldito tan bueno Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comeré mi suero Te comeré mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Te comeré mi suegra Te comeré mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena El que me pluma blanca La nave mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el mondongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca En un caso de grande Le echo muchas verduras El caldito tan bueno Se me toma a comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comeré mi suegra Te comeré mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Te comeré mi suegra Te comeré mi suegra Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Uy, 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 uy Seguimos con la cucu cumbia Ay, pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay, compadre, mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Mendoza morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón Azúcar Saborcito, saborcito, saborcito Ay, pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay, compadre, mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Mendoza morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón ¡Hey! Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay una sombra de gran pena Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora ando a la quebrada Y ahora ando a la quebrada Déjamela cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Música Música ¡Suscríbete al canal! Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Sentir mil besos en el aire, fue suficiente para convencerme De que si te vas, te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvida Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, 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 no se Ahí quedó Ahí quedó Cuando yo miro qué pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Aquí estamos de nuevo Con nuestros amigos de Parranda Y un vocecillo mandándole esta compita sabrosona ¡Báilalo! Me mando llamar María Salomé Para que le tocara un poquito la cordión Me mando llamar María Salomé Para que le tocara un poquito la cordión Sabor Sabor Saborcito Se ha contentado Porque le tocó El Cauta María Salomé Se ha contentado Porque le tocó El Cauta María Salomé Y nos vamos desde Houston, Texas Hasta el Valle Bailando Me mando llamar María Salomé Me mando llamar María Salomé Para que le tocara un poquito la cordión Me mando llamar María Salomé Para que le tocara un poquito la cordión Se ha contentado Porque le tocó El Cauta María Salomé Se ha contentado Porque le tocó El Cauta María Salomé Goza, goza, goza la cumbia Ahí Sabor Sabor María Salomé, porque le gustó el son que yo le toqué No estés curiosa, te quiero complacer con mis notas María Salomé, no estés curiosa, te quiero complacer con mis notas María Salomé María Salomé María Salomé María Salomé Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Por la noche ya no la aguanto, por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Háganlo una rueda cubana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sobrar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Puedo tener aquí esta canción de la fura Por fin ya bailando tú eres rila donde quiera Por esa gracia conmigo en mi cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se sienta ruso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover y no te juana Baila como Juana la cubana Y no bailan a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Vaya hermoso Tamaulipas Saludos Amargo, Miguel Alemán, Reynosa Río Bravo Y Mazamoro Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos Continuamos con las mesas insuperables Este es el manada en vivo Puras buenas Música 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 Mi gallina siempre saca cara ya no no Música 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 Saludos para nuestra gente en el Valle de Texas Houston Dallas Música 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 Es la cumbia del changuito Que se baila sabrosito Es la cumbia del changuito Que se baila suavecito Música Ahí les enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Música 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 La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Aunque la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Música Hay del popurrí con sabor para ustedes Música 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 Soy la envidia de los hombres Deseo de las mujeres El más solicitado En mi barrio se pelean Todas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda Me he visto peino muy bien perfumado Mi zapato mocasín Mi traje dominguero Muy bien almidonado Música A mi pasos se oyen murmullos Ahí va cuco el perruco De mi pueblo soy el orgullo Ahí va cuco el perruco Con mi caminar bailando Ahí va cuco el perruco Ahí va cuco el perruco Artista y deportista Ahí va cuco el perruco Saborcito 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 Música El Atlético del Madrid El Atlético del Madrid Despide a Hugo Sánchez Con el perruco cuco Solo goleó al Barcelona Lo miró Maradona Y llorándole grido Cugo Cugo eres perruco Eres perruco Cugo Eres perruco Cugo Cugo Eres perruco Los estudios churubuscos La empresa Televisa Y la Colombia Picture Tres contratos millonarios Querían que les firmaran Por unos tres años Ya firmó el perruco cuco Un Oscar se ganó Y una diosa de plata Lambo Derek le llamó Como no contestó Llorándole grido Cugo Eres perruco Eres perruco Cugo Eres perruco Cugo Eres perruco Eres perruco Cugo Eres perruco Eres perruco Cugo Cugo Eres perruco ¡De parranda, señores! ¡Aborra! Esa no hay en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla En la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta así ya no más Ya no más, ya no más No, 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 no me quise Me lo volví a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un besito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania De lo que está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que se pone bueno para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca, le ponga un tagona, tagona, tagona No, 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 no me te dice discurso Me lo vuelve a repetir, pone que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir, así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si tomes en la boca Le ponga un tangones No, 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 no No me tire de ese disco Me lo vuelve a arremenir Poner que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir más Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tanja, 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 tan Música Música Tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos de su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Música Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos de su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Música Y se tambalea, se tambalea Con las alteras y unas palmas arriba Con las alteras y unas palmas arriba Si se ha casado, tomate un palo Si se ha casado, tomate un palo Música Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero Si sos soltero, ven y no velas Y está casada, no pasa nada Tu novio no está, ponerte a rezar Cuando se pide, está durmiendo Ven y ven y haga porque esta noche Te hago separar Todos los alteros con las palmas arriba Todos los alteros con las palmas arriba Si se ha casado, tomate un palo Si se ha casado, tomate un palo Rrrr 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 Y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltera y no velas Si está casada no pasa nada Tu novio no está volviendo a resaltar Ese tío está durmiendo ven y nada Porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hago separar Y en la vez tan linda ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Panamá Panamá ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Ella en la playa Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella Dice Dice La playa La playa La playa La playa Baila la baila A la playa Baila la piano Baila la Watson Báilala, 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 báilala mi negra Saborosito, sonando sus ricos cueros Mi compadito Raimundo Treviño, mejor conocido como Chetos Opares, suénale Y diciendo, ui, 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 ui Sabor Dice así Música Ni negra, ven a bailar la cumbia barulera Y negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en la rama, prendiendo cuatro melas Báilala, 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 báilala mi negra Bailala, bailala, bailala mi negra Cuando yo bailo estoy como venido de las penas Cuando bailo ya está conmigo y me olvido de las penas Porque tienes abrazón a la cumbia manulera Bailala, bailala, bailala mi negra Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Y directamente desde Río Bravo, Tamaulipas A todos ustedes Diciendo y sonando Esos cueros ricos El Cheto Treviño Diciendo Así Suéltala Échale Mi negra ven a bailar de la cumbia manulera Mi negra ven a bailar de la cumbia manulera Baila 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 Bailala 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 ¡Suscríbete! 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 Y eso dice, una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda por eso te ves buena. ¡Fuerzo el aplauso, el aplauso, el aplauso para toda la raza que se estudió en esa noche! ¡Fuerzo! ¡Claro que sí! Para toda la gente que está solicitando, sacarles del bar para todas las bonitas, estos son a los tesoros de Javi. Bonita, a media sencilla su cara bonita, no la miren a ella porque está bonita, me parece que me enamoré. A ver, casita, canten con nosotros. Sin querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Ay, bonita, mi amor, mi amor, mi amor. Para toda la racista de Argentina y Sudamérica. La racista de California, la racista de Houston. Mi amor, mi amor, mi amor. Desabañado de que parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue que aceptó Cosas como que me enamoré Solo la abriré No sé cómo fue, pero siento Cosas como que me enamoré Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo, un acoso y sabroso De bailar cerquita y pegadito Vamos ya a brincarlo, brincarito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo sabroso Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito Tongo niahito Y lo bailó en la calle Tongo niahito Lo bailó en la escuela Tongo niahito Por supuesto que era el baile Tongo niahito Lo bailó en el coche Tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo neaíto, tongo neaíto Tongo, 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 tongo neaíto Tongo neaíto, tongo neaíto ¡Hey! Payal, payal pa' acá, payal pa' acá, payal pa' acá Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegagoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincar los brincaditos Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo sabroso Tongo, 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 tongo neaíto Tongo neaíto, tongo neaíto Tongo, 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 tongo neaíto Tongo neaíto, tongo neaíto Y lo bailo en la calle, tongo neaíto Lo bailo en la escuela, tongo neaíto Por su puesto que en el baile, tongo neaíto Lo bailo en el coche, tongo neaíto Tongo, 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 tongo neaíto Tongo neaíto, tongo neaíto Tongo, 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 tongo neaíto Tongo neaíto, tongo neaíto Y bailando con el cine directamente desde Huerta, Cotejas, mira nomás Uy Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Y lo bailo en la calle, tongo niadito Lo bailo en la escuela, tongo niadito Por el super sube en el baile, tongo niadito Lo bailo en el coche, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Permiso! Música Música Que bien lo bailan, que bien lo gozan A nuestra gente en el estado de California Allá en Arizona, saludos ¡Ánimo! Allá en Las Vegas ¡Fuera! Música 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 A él se lo desea para toda nuestra gente allá en Vallehermoso, Nueva Olipas, amigos de Matamoros, del Control, San Fernando, saludos, este es el Manada Yo tengo una novia que se llama Esther Tienen las piernas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tienen las piernas como Lucifer ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver Música Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver Música ¡Oye! ¡Báilelo, Pedro! Música Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!